Este es el mejor momento Son las tres de la tarde y hasta las cinco todo Dios está echapao en sus celdas No me vayas a sellar, eh No me va a temblar el pulso El culo ya me está abriendo a calle En cuanto me meta el tajo Llamas al funcionario, le dices que nos estamos muriendo y que nos lleven al hospital Golpearé la puerta hasta que se me rompa la mano Golpearé la puerta hasta que se me rompa la puerta hasta que se me rompa la puerta Golpearé el pulso Solo es una dosis de PEN total para que echéis una siestación. Elegidlo. O el sueño de una sola. O el sueño eterno. 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 O el sueño eterno.